hola a toda la galaxia bienvenidas al canon de febrero de 2021 vamos a ello star wars el imperio contraataca desde cierto punto de vista como ya dije en una publicación en la comunidad he estado trabajando haciendo encargos para otras personas pero sobre todo intento ponerme al día con los libros de star wars después de regresar de francia así que por fin acabé el imperio contraataca desde cierto punto de vista al igual que el libro pasado me costó terminarlo porque al ser tantas historias cortas es difícil meterte en alguna de las historias sobre todo porque serán sobre personajes muy de fondo y que probablemente no volveremos a saber de ellas nunca más no digo que sean malas pero me gustaría volver a tener historias algo más extensas como leí hace algunos meses en tales of the bounty hunters donde teníamos las historias de los que se recompensa es que contrata veder en el episodio 5 en este libro entiendo que quieren hacer 40 historias por el 40 aniversario del imperio contraataca pero es que eso hace que las historias sean de 10 páginas y puede que algunas de 20 páginas eso no quita que en algunas tengan datos interesantes y sean más buenas que otras como por ejemplo saber cómo wets toma el mando de row squadron cuando look no está con ellos aún así lo recomiendo si quieres leer algo de camino al trabajo o si os apetece leer algo corto mientras hacéis un descanso en el trabajo the high republic light of the jedi justo después de acabar desde cierto punto de vista llegó a mis manos por fin casi dos meses después the light of the jedi por charles soul ahora mismo me encuentro con casi más de la mitad del libro y la verdad es que es de esas lecturas que te mantienen enganchado para saber qué es lo que pasa después y sobre todo conocer toda esta nueva era de star wars me gusta comparar la historia con la película de los vengadores porque te va pasando de unos jedi a otros que están en diferentes planetas lidiando con el gran desastre que ocurre al inicio del libro pero que por lo que estoy suponiendo al final todos acabarán juntándose para la amenaza final sin duda en cuanto acabe iré directo a leer los demás libros de la alta república porque justo hoy se estrenará el último libro de la trilogía de alfabet squadron así que voy muy atrasado en resumen creo que es un libro que tenéis que darle una oportunidad por ahora sé que en españa llegará en mayo por parte de planeta cómic pero no estoy seguro en latinoamérica star wars ahora con los cómics en este nuevo número hay mucha tensión entre lando y el esposo de shara bay mientras que el robot se está muriendo por otro lado el escuadrón starlight intenta ser atraído por los rayos tractores pero consiguen destruirlos con un experimento de wedge con ello logran librarse pero el navegador de los ala se frieron y para poder volver con la rebelión tienen que robar y hackear un droide astromecánico las cosas se ponen feas y shara bay se queda atrás para que los demás escapen antes de llegar se 3po consigue aprender el código trawak para no depender del droide viejo por lo que el mismo 3po hace el honor de apagarlo y salvar al robot tras lo sucedido lando se plantea seriamente en traicionar a la rebelión y que es dameron recibe malas noticias sobre su mujer dar vader vader se encuentra entre la bestia gigante al parecer una subespecie del suma verminos visto en la película de han solo pero este está claro que está ligado al lado oscuro a bordo de uno de los destructores imperiales se encuentra es limón dando las órdenes pero vader consigue acabar con todos los tais y decide adentrarse a la nébula mientras la criatura se mete en la cabeza de 8 y la suya enseñándole una versión alternativa a lo que pudo haber pasado en ciudad nube pero al mismo tiempo algo que podría pasar en el futuro en exegol vader usa la fuerza desobedeciendo a su maestro para dominar a la criatura gigante y ver los secretos del emperador espero que greg pack nos dé un buen número para entender cómo vemos al vader de aquí siendo imparable al vader que obedecerá a su maestro como lo dice en endor de high republic kiev trenis viaja en su primera misión como caballero jedi junto a su antiguo maestro esquir y los gemelos kotavi seret y terek que sus mentes funcionan como una sola tras recibir una señal de socorro se encuentran con una nave de un hud que fue atacada por lo que parece ser los nile una el superviviente y dejado atrás por los suyos intenta atacar esquir y a terek pero es destrozado literalmente por el trantosiano que sufre un estrés postraumático por su encuentro en el pasado con ellos otra vez se dividen por orden de avar kreis para investigar más a fondo lo sucedido pero cuando es que y seret llegan a cedri minor el gemelo seret desaparece misteriosamente the high republic adventures comienza a otra aventura de la alta república esta vez nos presentan a tula la lisola una padawan que viaja a bordo del star hopper junto a otros padawans bajo el cuidado del maestro yoda y torban bok o como le gusta apodarse buckets of blood los jedi reciben una alerta de una aparición que para dejarlo claro son secuelas que dejó el gran desastre que ocurre en el libro de light of the jedi esta aparición sucede en el sistema tryman una chica que vive en el planeta tryman 4 llamada sin embala siempre ha tenido un secreto y es que desde pequeña ha sentido de la fuerza en ella pero la gente que la ha criado a ella y a su mejor amigo creeks desconfían de la fuerza y de los jedi es por eso que siempre ha ocultado su conexión con la fuerza e incluso a su mejor amigo mientras que yoda y buck se encargan de los escombros más grandes con la fuerza lula y los demás padawan sobre todo sus dos mejores amigos cort y farsala irán a ayudar a la gente de la ciudad pero lula también tiene un secreto y es que a pesar de ser la mejor de su clase no cree que esté preparada para algo así entre este desastre los nail aparecen para llevarse al mayor el del tromar y a nadie más cuando podrían salvar a mucha gente en su nave como intentan apuntar sin y creeks y al negarse rotundamente llegan lula y sus amigos para pelear contra ellos en un momento de peligro si no se contiene más y al ser inspirada por los padawans se lanza para ayudarlos usando la fuerza haciendo que creeks se sienta traicionado por haberle mentido toda la vida creo que ha sido un gran comienzo para esta serie por nuestro hermano latino daniel jose holder y al igual que el cómic de marvel ayudan visualmente a imaginarte más esta época de star wars star wars adventures tras un pequeño descanso volvemos a tener star wars adventures para los más jóvenes la primera historia nos lleva a una aventura de qui-gon jin y su padawan obi-wan kenobi en kaisyk durante el día de la vida qui-gon le presenta a kenobi una vieja amiga llamada brennon quien necesita ayuda para buscar a un guqui desaparecido la respuesta llega inmediatamente con un ataque de los tarantoshanos secuestrando más gugis y al mismo qui-gon ahora está en manos de su padawan salvarlo y para acabar la segunda historia fue con maul y savash acabando con un señor del crimen que no le interesaba unirse a su sindicato que está formando para hacerse con mandalor y con esto acabo el vídeo del canon de febrero como ya dije antes y creé leyenda para ponerme al día pero de mientras déjame saber en los comentarios qué historia del mes te ha parecido más interesante si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte para más contenido de star wars seguirme en instagram para ver contenido de star wars todos los días y en las demás redes sociales como siempre pido que pienses en apoyar el canal en patreon con ello podré hacer vídeos más seguidos y de mejor calidad y con eso me despido y espero veros en el próximo vídeo me de force be with you always